Te lo conseguí hasta que me quedara con la red de todo el mundo y si hay algo suficientemente que también hay que estar en el mercado sobre el día de la cambie. Cómo es lo que nos vamos a poner un tanto de la gente que vamos a poner en el proceso y cómo es lo que nos miramos en el momento anterior. Gracias por ver el video.